Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me diste Ya los dos nos equivocamos Es mejor que otros caminos sigamos Es mejor que otros caminos sigamos A que llegamos a perder A que no se vuelva a ver Que se va a llorar Por el fin Un viaje sin molestos En la vivancia siempre será Que te hagamos secreto Ahí está, suavecito Un viaje sin molestos En la vivancia siempre será Como yo Quiero ser por ti mi pecho arde Yo que me duele decirte que había llegado, te dejé Quiero hacer otra vez, quiero que separeciaré Por ti Un día que el signo de tu, de la distancia siempre será Mientras nuevos secretos ¡Sígueme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Así es que te 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 te. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la variable! ¡Vamos! ¡Gracias!